En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Padre y de Cristo, que se acerca a nosotros para servirnos, este siempre, con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberiades. Los seguía una gran multitud al ver los signos que había sanado a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se asentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe. ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió. Doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió. Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos. Recojan los pedazos que sobran para que no sirviera nada. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía. Este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para ser los rey, se retiró otra vez a la montaña. Jesús, como con la muchedumbre de entonces, sigue siempre atento a las necesidades de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Se acerca a nuestras necesidades y se compadece. Y en la Eucaristía, por excelencia, se entrega al mismo, se parte y se comparte. Y en muchos otros gestos, realiza la fracción del pan, particularmente en este tiempo de pandemia, donde proliferan tantas iniciativas solidarias. Pidámosle al Señor que sus dones sepamos repartirlos con equidad y lo que aparentemente son las sobras, sepamos recogirlas simbólicamente en doce canastas, para que nada de lo que viene del don de Dios se despilfar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que siempre es sensible a nuestras carencias, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.